¿Qué te asoja? Preciosi patrocina esta sección. Bueno, y hasta aquí la veo con dos rosas. ¿Qué te digo? Ya serán para traérmelas a mí, ¿no? Sí, claro. ¿Pero sabes de dónde son? No, es que son espectaculares. ¿Verdad que están divinas? Es que mira, por favor, el tamaño que tienen, el color que tienen. Son increíbles. Blancas, espectaculares. A ver, Moy, danos la imagen. Las podemos encontrar en Arte Flores, ahí en el Mercado de África. El primer puestito en mano derecha, la señora Pili, con mucho gusto la van a atender. Es en el único lugar de Santa Cruz que pude encontrar este tipo de flores. Que es justamente porque hay que ponerlas en la mesa. Las traje a propósito para eso. ¿Me parecen espectaculares? Me parece que huelen, que ya es difícil que huelen las rosas. Sí, pero estas son de aquí, o sea, que están hechas en esta tierra. ¿Las barranas? Sí, te las voy a regalar. Qué cara más dura tengo. Y ya que estoy, te las regalo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlas aquí para que nos acompañen durante la entrevista. Claro que sí. Entonces vamos a hablar de lo que vamos a tener, tenemos que hacer mañana. Además, te voy a ser sincera. A ver. Mañana el evento es en mi casa. O sea, no sé cuántas personas vienen, creo que es alrededor de 10. Y me tienes que decir cómo tengo que poner la mesa, cómo tengo que poner las flores, las velas, todo. Flores blancas. Vale. Ya de por sí tienes que poner flores blancas. Bueno, ya tengo dos. Ya tenés dos, tenés que conseguir más. Ahora no sé si las vas a conseguir mañana, pero... Entonces aquí yo al final me echan una mano. Bueno, menos mal que tenés suerte. Bueno, ponemos flores blancas. Armamos la mesa. ¿De qué color querés predominar a ti? Por ejemplo, ¿qué te gusta? El rojo, el más bien blanco, porque dorado, plateado. ¿Cuál es el color que va a predominar? Por ejemplo, el posaplato, la vajilla, los vasos. No lo he pensado todavía. ¿Cómo que no lo he pensado? Si vas a poner una mesa, tenés que saber cómo la vas a poner. Mira, yo tengo, ay Dios, tengo un mantel que me parece muy precioso, que es beige, así, tostadito. ¿Qué tiene? ¿Tiene motivos navideños? No, no, no tengo motivos navideños. Ella, como siempre, ella vive en el limbo, pero ella igual va a hacer la cena. Dicen los chicos que se voy a poner vasos de plástico. Lo había pensado, pero puede ser una opción. No me extraña. Viniendo de ella, la verdad que no me extraña nada. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Yo te prometo, además te lo prometo, mañana... Cuando me sacás la foto y me la mandás. La voy a poner publicada en mi perfil del Facebook y de Instagram, para que todo el mundo vea. Agarrense. Porque ya verás que me va a quedar de rechupete. Bueno. La mesa... Venga, colores. Colores, blancos, plateados, ¿viste? Dorados y rojos, porque el dorado y el rojo están siempre. Voy a coger de aquí, del árbol de aquí. Bueno, también, no me extraña. Vos sos capaz de agarrar. Mira, ahí estamos viendo cómo podemos poner una mesa espectacular. Ese ya tiene rosa rosada. Pues las rosas rosadas, no. Yo le pondría rosas blancas. Vale. Rosas blancas. Ahí podemos también agregar todo lo que es las velas blancas o velas plateadas. Vale. ¿No? O sea, fíjate, bueno, eso ya es a grandes rasgos, ¿no? Porque eso... Ya hay mucha gente ahí. Es un poco revoluoso. Sí, sí. Pero ya más íntimo lo podemos hacer de otra manera. Vale. ¿Y esa promoción de dónde es? Eso no vale. Le preguntaba al Moñas que está ahí que fue el que... A ver, Moñas, ¿de dónde sacaste eso? Pues ahí del archivo. Bueno, pero está bien, ¿eh? Quedó bien. Quedó muy bien porque así es como... Sí. Como un opinario. Venga, vamos a empezar por partes. El mantel, ¿qué nos recomiendas? El mantel, bueno, el que tengas... Porque como arriba va a estar muy lleno de cosas... Este, cuanto más claro, mejor. Vale. ¿No? Este, platos, el posa plato puede ser plateado. ¿El bajo plato plateado? Sí. ¿Y dorado? Dorado también. Pero si pones dorado ya tenés que poner todas las otras cosas más bien en dorado. Esos son los tonos, ¿vale? Claro, que pega más. Pero si vamos para el lado plateado, mucha flor blanca. Vale. Yo el otro día hice una comida en casa con unas amigas y puse rosas blancas en el plato, ¿no? Las puse así. Y después que cada una se llevara las flores rosas. ¡Ay, qué bonito! Sí, así cruzadas. Vale, perfecto. ¿Viste? Luego, velas de qué colores, blancas y plata. Plata, mucha plata, mucha plata, mucha plata porque es un año que viene de mucha purificación, de mucha, digamos, acá por ejemplo que tenemos el plato casi todo blanco, viene genial. Vale, perfecto. ¿Viste? Mucha purificación, muchas cosas, digamos, blancas en el cual, donde la gente se tiene que sentir bien. Vale. Pero como es fin de año y todo el mundo sale, ¿no? Como que esta vez yo pienso que no le van a dar mucho... Vale. ...mucha historia. Una cosa sí quiero decir... ¿Algún baño antes de sentarnos a cenar? Con la flor blanca. Pero entonces después, porque si no la tengo que quitar de la mesa. No hay por qué tener que comprar más. Qué agarrada, ¿verdad? Como si tenía que ser. No me digan que no. Bueno, no me digan que no. Ella está agarrada para todo. Bueno. Oye. Sí, no. Oye, nada, porque ya sé yo. Yo ya te conozco. Bueno, seguimos. Hay una cosa que quiero que hagan para el último día del año, para que todo el año tengan dinerito en la casa. Ay, esa parte nos encanta, ¿verdad? Las señoras, señores, apunten para las perritas. Es facilísimo. Agarramos un vasito, ¿sí? Blanco y tiene que ser transparente. Vale. Le ponemos arroz. Un vasito transparente. Un vasito así, tampoco un vaso grande, chiquito, así. Le metemos arroz. Lo llenamos de arroz. Vale. Le ponemos lentejas. ¿Quién quiere las come? ¿Quién no las deja? No es eso. Le ponemos una cucharadita de azúcar. Sí. Blanca, blanca. Y arriba le ponemos tres hojitas de laurel. Viste, qué lista. Sí, viste, qué lista. Paraditas. Así, o sea, paraditas significa que no se vayan a posadas, sino... No, derechitas. Ahí está. Y eso lo dejamos hasta el 31 del año que viene. Y ya está. Ya está. Pero eso, ¿dónde lo guardas? Eso lo ponemos cerca. ¿Lo tienes que cerrar? Porque eso sí no coloca. No, 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 para nada. Pero me distrae que se te llena de hormigas con la azúcar. ¿Y quién tiene hormigas en la casa? Yo no tengo hormigas en la casa. Yo le voy a poner un platito. No, eso tiene que estar al aire, tiene que estar libre. ¿Y dónde hay que dejarlo? Eso lo podemos poner arriba de la nevera, arriba de un mueble. O sea, que no nos acordemos. Y tú el año que viene nos recuerdas que hay que quitarlo, ¿no? Pero sí, eso siempre se renueva año a año. Ah, vale. Entonces hicimos un vaso transparente, arroz, lentejas, azúcar blanquilla y lo guardamos. Y las hojas, tres hojas de laurel. Tres, porque además siempre tiene que ser impar. Sí, impar. Tres hojas de laurel. Y como una poco, tres mejor. Sí. Eso es una de las cosas. ¿Pero para toda la casa o cada persona lo tiene que hacer? No, no, no. Eso es para toda la casa. Vale. Lo hace una sola persona para toda la casa. Vale, pues mi hermana que se esté tranquila, que ella tampoco da mucho clavo. Ay, mi madre. Acá uno viene y se va con dolor de cabeza. Venga, dime de baños ahora. Bueno, el baño común y corriente, como siempre, el que hacemos siempre, de toda la vida, las rosas blancas. Vale. ¿No? Usamos la rosa blanca, la ponemos en una jarra, le ponemos un poquito de azúcar blanco. Vale. Le ponemos un poco de colonia y le ponemos agua calentita, lo apretamos bien, machacamos bien lo que es la, digamos, la rosa, la dejamos ahí mientras nos bañamos. Vale. Después que terminamos de bañarnos, si tú lo querés echar de encima de la cabeza para abajo, también lo podés hacer. ¿Sí? Y pero, pero no tiene nada que, no es de esas veces que tienes miel ni nada. Eso no tiene miel, tiene un poco de azúcar. Eso se deshace todo. Y luego te bañas con agua y después le ponen... No, 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 no. Yo no me voy a dejar el pelo lleno de azúcar. Pero ¿qué te vas a dejar? Si eso tiene, es un poquito, ¿qué le vas a poner? ¿De medio kilo? No, yo medio kilo, ¿está el loco? Entonces, le ponés una cucharada de azúcar y eso lo revolvés bien, en una jarra así grande, llena de agua, ni se siente. Y entonces hago así y me lo lanzo. Pues si tenés mucho problema con tu cabello tan largo, te lo echás del cogote para abajo. ¡Para el cogote! Y cuando no las tenemos que hacer, ¿por la mañana, por la tarde? A la hora que vos quieras. Eso lo podés hacer cuando vos quieras. Mira, escúchame otra cosa. Para primero de año, mi madre tiene la tradición de que comamos lentejas. ¿Cierto? ¿Es así? Sí, pero esta tradición es italiana. Vale. Las lentejas se pueden comer en ensaladas frías. No tienen por qué hacer... ¿No con puestitas así? No, no. Después de la resaca del día de hoy. Pues sin embargo, queda muy bien comerlas en el tipo de ensalada. Sí, le pones un poco de cebollita, un poco de morroncito. Ustedes le dicen pimiento. Ah, morroncito. Morrones le decimos nosotros. Pimiento rojo, pimiento verde, un tipo vinagreta, sí. O sea, como el pulpo de la vinagreta, por ejemplo, pero con lentejas. Ah. Tipo de ensalada. Queda exquisito. ¿Alguna cosa más para el día uno que tengamos que hacer? No, aparte de prender una vela blanca y pedirle a Jesús todo lo que querés, que es el año de él, no. ¿No? Nada más. Nos levantamos, me levanto el día uno, pongo una vela. ¿Una vela blanca le pediste? Por supuesto, eso se puede hacer a las dos de la noche, pero como todo el mundo va a estar en la calle paseando. No, pero a las doce y después de las campanadas, ¿cómo lo haces? A las después de las campanadas lo podés hacer, pero todo el mundo sale. Mira, tú ves las campanadas en las de aquí, en las Canarias. Sí, claro. No, las de allí. Las de allí no, las de aquí. Las de aquí. Allá y no, allí no. A ver con Eloisa mañana va a pedir. Ella es guay. Sí, ¿no? A mí me encanta, te lo digo, me cae súper bien. Es amiga bien de siempre. Sí, no, no, no. Yo los conozco a todos también y a las otras chicas que están ahí también, que son guapísimas también y hacen las cosas muy bien. Mira, te veo la semana que viene, el miércoles no vienes, viene el jueves. No, el jueves me dijiste. Bueno, no sé, los jueves, el lunes, lo que tú quieras. El jueves. Vale, pues ya está, pues está claro. Oiga, donde manda el capitán. Porque yo el lunes estoy ocupadísima. Muchas gracias, Bárbara. No, gracias a ti y a todos los oyentes, a todos los que nos ven todas las semanas, día a día, acá en el día de televisión. Les deseo un buen año y espero que el año que viene sea muchísimo mejor que este. Yo sé que este año ha sido un poco duro, pero el año que viene es un año muy fuerte, de muchos cambios, pero cambios lentos, pero seguros. Y espero que tengan un feliz año 2016, si Dios quiere, y que volvemos a vernos, si Dios quiere, para el año que viene y seguimos juntos. Pues claro que sí, nosotros encantados de estar con Bárbara Preciosi. Bárbara Preciosi ha patrocinado esta sección.